...a lo interno de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición. A propósito de los debates por los casos de corrupción, sobornos y compra de funcionarios, las acusaciones entre los mismos diputados no cesan. Algunos señalan que hay complicidad entre los legisladores para retrasar el proceso de investigación, mientras que otros indican que están recaudando pruebas de las denuncias que ha manejado la Comisión de Contraloría. Este es un informe de Luis Laya desde Caracas. Mil millones de dólares de soborno de Gorrín a Andrade. Comisiones espantosas que con ese dinero se pudo haber salido en gran parte de la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Señalan que se retrasan las investigaciones y la instalación de la Comisión Especial para estos casos. A estas alturas no se ha instalado la Comisión en cuestión. No quiero pensar en este momento que la Comisión esté jugando a esto. para tratar de tapar este caso y llegue hasta sus últimas consecuencias. En virtud de esto quiero manifestarle al pueblo, a los ciudadanos venezolanos, de que la fracción 16 de julio no dejará este caso. Sin embargo, otros líderes parlamentarios explican que se hacen las diligencias necesarias desde la Comisión de Contraloría. Esos hechos de corrupción son muy graves y tienen que investigarse afuera y adentro. Lamentablemente a la Asamblea Nacional el régimen le ha quitado, le ha pretendido quitar competencias que seguimos teniendo constitucionalmente, pero que en la práctica son difíciles de ejercer. Yo debo decir que la Comisión de Contraloría ha hecho un trabajo bien arduo en esta investigación y que incluso citó a la Comisión de Contraloría a esos dos personajes que hoy están siendo investigados por la justicia norteamericana y estos por supuesto se negaron a asistir. La gran mayoría del dinero extraído habría sido a través de la implementación del control cambiario. Aseguran, este ha sido el peor caso de corrupción. Mira, eso dio para todo. Eso dio para hacer cualquier cantidad de negocios, proveer servicios. Aquí la gente importaba supuestamente fertilizantes y llegaban tanques de agua con creolina. Y de allí todo lo que tú quieras, porque la corrupción afectó desde lo más pequeño hasta lo más grande. Indican que la importancia de esta investigación recae en lo que se podría hacer con este dinero en favor del país. ¿Para dónde se fue todo ese dinero, toda esa bonanza petrolera más el endeudamiento? Eso se fue en corrupción. Y lo mismo pasa en todos los otros ramos de la economía. Hoy por hoy nosotros seríamos un país del primer mundo cuando vemos los fondos petroleros como el de Noruega, donde es el fondo de reserva más importante del planeta producto del petróleo. Nosotros pudiéramos haber tenido un fondo que triplicara ese. Las distintas fracciones dentro de la bancada opositora indican que tienen que acudir a las distintas embajadas, formar parte de los casos que están siendo investigados, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunos países europeos, para así conocer toda la información y poder emitir un juicio desde la Asamblea Nacional sobre los casos de corrupción. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN24, Luis Alejandro Laya.